Hola, muy buenas, soy Alejandro, el DSDM, vuestro canal de Somos de Motor, y hoy estamos aquí en el zentito de Campadro, y vamos a conocer un piloto muy especial, Mark, más conocido como Jimmy Sport, y vamos a por él. Mark, Jimmy, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Aquí estamos. Muy bien, pues aquí tenemos al campeón, nos va a contar cositas, hoy ha habido la presentación de tu 208 Rally 4, un pedazo de coche, además tiene otro 206, y también vamos a conocerlo un poquito, y así que nada. Otro 208 Rally 2, y el 206. Fantástico, pues bueno, aquí en Campadro hoy vamos a oler a gasolina. Venga, chicos. Hasta luego. Bueno, gente, aquí estamos hoy en el circuito de Campadro, con Jimmy Motor Sport, pues hoy ha presentado su nuevo Peugeot 208, y es todo un espectáculo. Este coche es una maravilla, ágil, muy actualizado, pues es un coche muy moderno y actual, y va a la última, y en manos de Mark es un tiro. Además, está personalizado con mucho, mucho gusto y estilo. El coche verdaderamente es una preciosidad. Como vemos, el ambiente en el circuito es genial. Se respira competición en cada rincón. Jimmy también tiene un Peugeot 206, que también va muy, muy bien. Es muy rápido, ágil, y muy seguro y fiable. Marc, más conocido como Jimmy Motor Sport, además de ser un excelente piloto, está acompañado de un equipo muy, muy profesional, y ahora sabremos un poco más de él. ¿Por qué piloto? Pues mira, piloto desde muy pequeños, en casa, con mis hermanos y los amigos, y nada, por allí en el barrio, pues ahí empecemos todos dando un poco de gas, y nada, la verdad es que la gasolina, las sensaciones, la adrenalina y todo, pues mira, te va enganchando poco a poco. Y nada, de piloto, pues mira, ahora me dedico un poco más a preparar los coches y alquilar coches de carreras, y hasta aquí donde estamos hoy. En el 2003 ganamos el Open Junior, que era un campeonato de Rallys Sprint menores de 24 años, creo recordar. Y nada, nos becó la federación para hacer Volant Rack, lo ganamos en 2007. Y luego a ganar Volant Rack, fuimos piloto Rack, Rack Motor Sport, corrimos dentro del Campeonato de España con un Suzuki Swift, ese año quedamos segundos, y nada, luego dejé un poco las carreras hasta el 2012, gané la Copa Hancock en Cataluña, varios buenos resultados, y a poco a poco, pues mira, metiéndome más en el tema de preparación, y aquí estamos. Pues mira, aquí tenemos una unidad de 206 de desafío, tenemos la parte del motor, la centralita de la Copa, la campana de emisión directa, los colectores, y bueno, un coche de la época muy divertido y muy rápido. Pues aquí tenemos el arco de seguridad, esto en caso de accidente nos protege de los golpes, los arneses de 6 puntos, los rackets, y nada, lo justo para correr y ir seguro. Pues lo he dicho gente, hemos venido aquí para ver a Marc, y más conocido como hemos dicho como Jimmy Sport, y ahora vamos a subir a su 208. Esto es una preciosidad, veráis cómo funciona. Y nos va a contar un poquito más sobre este coche. Vámonos, venga, vámonos. Bueno, pues aquí estamos con Marc, y nos va a explicar un poco el funcionamiento de esta bestia, porque esto es una pasada. Cuéntanos, Marc. Mira, aquí tenemos el funcionamiento, la pantalla central, lo que hace que funcione todo el coche, la powerbox que se llama. Desde aquí, arrancamos, lo hacemos todo lo que necesitemos, cambiamos el mapa, de grava a asfalto, desde aquí se controla el coche. Se controla todo. La centralita, Magneti Marelli, la calefacción. Esto es, digamos, el cuadro del coche, el display. Aquí vamos cambiando todas las pantallas y funciones que tiene. Vale, vale. Esto es el cambio secuencial. Ajá. Esto es el cambio secuencial, para adelante, para atrás. Claro, es que hay mucha gente que dice, pero esto que es el freno de mano, el secuencial, a veces no lo conocen, ¿no? Sí, mira, bueno, está muy cerca una palanca de la otra, ¿no? El secuencial tira para adelante, para atrás, cambias de marcha, con el freno de mano, que es esta palanca de aquí, pues bloqueas las ruedas traseras. Ajá. Sí, los típicos como los de drift, ¿no? Y el rayo, Jesús Sánchez, todos ellos. Sí, similar, sí. Se usa más para giros muy cerrados. Y nada, el secuencial, la verdad que es una cosa muy... Creo que llevas un esparco. Sí, un esparco pequeñillo, muy pequeño, para tener mejor giro. Y aquí tenemos aire. Esto es una entrada de aire. Esto, cuando más velocidad, más aire entra y así vas muy fresco. Claro, mejor. Lo que veo es que son una pasada. Son los buckets brutales estos. Sí, los buckets son... Uf, fijaros. O sea, aquí vas pilladísimo. Sí, sí, los... Brutales, seguro, ¿eh? Son esparco circuit, son de gama alta. Como todo el coche, bueno, tal como está hecho todo, es un coche moderno, actual. Ajá. Y se ve la calidad. Muy bien. ¿Nos vamos a dar una vuelta? Nos vamos a dar una vuelta, vamos a dar una vuelta. Venga, va. Vamos a verlo, gente. Venga. 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 Bueno, como veis, suena fantástico. Vamos a dar una vuelta, vamos a dar una vuelta, vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta. Esto es una pasada, gente. Esto tiene un agarre impresionante. Bueno, ya habéis visto que esto es una máquina brutal de velocidad y con un agarre impresionante. Fantástico. Bueno, no nos vamos a seguir porque aún queda chicha. Ya lo veis, gente. Conmigo. Increíble. Lo cómodo que se llega a ir aquí y lo seguro. ¿Verdad qué buckets? Sparco. Profesionales 100%. O sea, brutal, tremendo. Y ahora vamos a ver el motor. Aquí lo tenemos. Fijaros. ¡Cuidado, que viene el suave! Jimmy. Espéntanos. ¿Qué tenemos aquí? Mira, esto es el motor del pequeño 208 Rale 4. Ajá. ¿Qué lleva aquí? Esto es un motor 1.200, 1.200 centímetros cúbicos. Tres cilindros. ¿Tres cilindros? Como podéis ver, con una potencia total de 210 caballos y 35 kilos de par. Aquí tenéis el turbo. Un turbo un poco... No pensaba que serían tres cilindros. Sí, mira, tres cilindros. Sí, sí. Con 210 caballos. Caja secuencial. Y nada, todos los sensores puestos en un minuto rodeado. 210. 210 caballos. 210 caballos, sí, señor. ¿Cuánto se pone esto? En velocidad punto a poco. Creo que eran 165 aproximadamente. Hay bastante. Me pasa toda la velocidad. Aquí son las cortas. Ah, es todo corto, sí. Claro. Sí, sí. Bueno, brutal, ¿eh? Aquí toda la velocidad de los coches de carreras es poca punta y mucho repriso. ¿Cómo lo veis? ¿Os pedimos un par para Reyes? Un par, sí. Sí, sí, soy yo. Estoy por aquí perdido. A ver si podemos encontrar el camino. Y vamos a grabarlo. Aquí estamos. Me he tenido que venir aquí con un quad o una mountain bike. Mirad qué ruedas. Se las ponemos a mi daily. Buah. ¿Os imagináis? Bueno, ya llegamos, ¿eh? Esto es precioso. Vamos a ver que es precioso. Vamos a ver. ¡Ah! espectacular y por ahí viene Jimmy motos coches cars tremendo fantástico te hemos podido coger un par de cosas alguna cosita poca cosa, ya es un poco tarde pero se oía, se escuchaba muy bien se siente bien, wow, tremendo se oye el van como como explosión el camino este de pie es un poco duro es decir, con muletas ser piloto no es solo correr también es viajar, montar equipar, hacer kilómetros desplazamientos, preparar estar con el equipo y mucho, mucho trabajo y dedicación pero fijaros, al final cuál es el resultado cuando salen a rodar 5, 4, 3, 2, 1 25, esquerra contant per dreta 2 fora per esquerra més curta tall per dreta 2 menos per esquerra 2 menos curta tall pronto per dreta 2 menos tope fora 30, prena dreta 8 llarga frena dreta 8 llarga 10, esquerra 2 fora 10, frena esquerra 2 menos aguantant i frenant per dreta 3 menos per dreta 3 menos seguida dreta més tope fora 15, frena dreta 2 molt curta més molt curta per esquerra 2 pronto seguida esquerra 2 menos aguantant per dreta 2 més tope fora 10 en fin como vemos un gran piloto y una gran familia un placer de conocer a Jimmy Motorsport y a su gran equipo de profesionales son una gente realmente estupenda os deseo lo mejor muchos éxitos y lo mejor para todos hasta aquí ha sido todo muchas gracias Alejandro de SDM y nada nos vamos pitando para el Rally Tierra de Agua que comienza la BKR2 y por lo que necesitéis me podéis encontrar en Instagram en Jimmy Motorsport y cuando queráis lo que necesitéis consejos o lo que sea aquí estamos bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy ya habéis visto esta sección de pilotos y competición os dije que sería un éxito y por los comentarios que voy teniendo los mails y lo que me vais comentando pues la verdad es que está gustando muchísimo y más sorpresas que vendrán hoy hemos estado en el circuito de Campadro todos los que podáis os recomiendo que vengáis es una pasada de circuito se respira buen ambiente gente muy profesional buenos pilotos buenas máquinas ha sido una mañana genial el tiempo nos ha acompañado y aunque hemos tenido poco rato para poder grabar la verdad es que hemos cogido la esencia al menos de esta mañana hemos conocido a mi buen amigo Marc y a toda su familia más conocido como Jimmy Sport un gran profesional todos ellos son una familia de grandes profesionales equipo técnico mecánicos piloto en fin todos aportan su granito de arena la verdad es que una familia encantadora ahora mismo marchan para Galicia a correr el campeonato de rallies le deseamos lo mejor y va con un maquinón lo habéis visto el Peugeot 208 presentado hoy mismo y el otro chiquitín el 206 creo que también va muy bien así que nada esto es el mundo de la competición o sea como siempre decimos en el canal que digo yo siempre saludigas pues es saludable hay quien se los gasta de una manera hay de otra y nosotros pues nos gusta el mundo del motor y este es el ambiente buena gente gente saludable motor velocidad y nos lo pasamos genial así que nada hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle a like suscribiros al canal si aún no lo estáis y recordad seguidme en Instagram hace poco que he creado la página y va engranando y tal pero echamos ahí un poco de cable y le damos un empujón ¿vale gente? y bueno hasta aquí el vídeo y esto es todo me despido una vez más de todos vosotros recordándoos aquí va saliendo gente que conozco un abrazo fuerte y bueno es que aquí hay pilotos y gente del mundo del motor por todas partes en fin me despido de todos vosotros una vez más como siempre os digo recordando que aquí somos de motor saludigas gente un abrazo fuerte chao chao chao